¿Cuál es la situación de la industria en nuestro país? Agravada en los últimos meses por una caída del precio internacional de los cortes cárnicos que oscilan un 13% de su valor comparado a mitad de año 2014 con un pico en lo que es Unión Europea en lo que son los cortes enfriados de calidad que llega al 20%. Un tipo de cambio sumamente atrasado, justamente en el día de hoy Brasil acaba de realizar otra devaluación muy importante que tal vez es una novedad en este reportaje pero que complica mucho más la ecuación. Y también estamos en descompetencia con respecto al precio novillo en dólar con los principales competidores Uruguay, Brasil, Paraguay. Sí. ¿Y este escenario qué significa? ¿Se lo puede seguir soportando o hasta qué momento, digamos? En este marco tratar de buscar en la negociación con los representantes gubernamentales alguna ecuación que altere el esquema económico general. Claro. Diga, hacer retenciones o tipo de cambios para nosotros es imposible en este momento. Así que estamos buscando alguna alternativa de tipo de cambio efectivo que significaría alguna metodología que nos permita compensar cargas sociales, ART, sistemas de aportes previsionales. Con algún bono que podamos aplicar a las retenciones que quizás atenúe en alguna medida esta situación en un marco de 7 u 8 meses hasta que se produzcan las elecciones donde no avizoramos grandes cambios en la política para el sector de la industria exportadora de carne. Claro, seguro. ¿Y esto puede tener asidero? ¿Ya han avanzado en esta idea, digamos? Estamos hablando, hemos presentado algún proyecto, estamos en negociaciones en este momento. Yo creo que se ha informado y que se ha tomado conciencia de la gravedad de lo que está pasando en este momento. La industria frigorífica exportadora tiene una capacidad instalada que no está utilizando en este momento. Tanto frigoríficos nacionales como frigoríficos de capital internacional tienen plantas paralizadas en espera de una mayor demanda de hacienda. Y posibilidad de negocio. Claro. Y esta capacidad ociosa y esta situación por la que pasaron muchos frigoríficos, hoy, bueno, continúan agravándose o hay una especie de stand-by, digamos, de esta situación crítica. No, esta situación coyuntural ha agravado la cuestión. Es muy difícil operar el mercado de exportación en estos días. Las empresas tal vez se refugian más en el mercado doméstico o buscan algún otro tipo de alternativas. El mercado de Rusia está paralizado con lo ocurrido del año pasado. Entonces, quizás la alternativa sea China por características similares de mercado, pero no tenemos muchas plantas habilitadas para China tampoco. O sea que la situación es complicada. Y preveemos por lo menos dos meses más, tres meses más, hasta que comience la liquidación de la oferta ganadera, sobre todo de la vaca, que haya una mejor afluencia para tal vez ser más competitivo en los precios que hoy nos descolocan totalmente. Claro. Y el mercado interno amortiguó en su momento y hoy se puede decir que amortigua los precios internacionales, digamos. Bueno, con la vaca quizás si uno lo compara, sí. El mercado doméstico ha sido el gran, a veces sostén, lector de todo esto, porque es un país tan consumidor de carne con los niveles de consumo y con un mercado doméstico que cuando reconoce la calidad también está dispuesto a pagarla. Indudablemente si no hubiese sido por el mercado doméstico, tal vez muchos frigoríficos no hubiesen podido sobrellevar esta situación. Pero lo más importante es que Argentina tiene que salir de esa ecuación. Argentina con un porcentaje histórico de 70% consumo, 30% exportación de su faena, hoy en día está en 93.7%. Sí, sí, sí. O sea que estamos con los números absolutamente alterados. Claro, claro. Y indudablemente frigoríficos preparados para otros mercados con exigencias internacionales, sanitarias, de calidad, de trazabilidad, etcétera, etcétera, no pueden competir en el marco de un frigorífico de consumo que muchas veces trabaja al margen de regulaciones impositivas, previsionales. Y la verdad que la competencia en esos términos es imposible. Gracias Mario. Un gusto. Hasta la próxima.